La noticia corrió como un reguero de pólvora sobre el pueblo. El negro salió campeón, salió campeón, salió campeón. El mío es un pueblo como tantos, partido en dos por el ferrocarril y la ruta nacional, con casas pequeñas, veredas anchas, focos en las esquinas, terrenos baldíos, una tienda, la cooperativa de tamberos, varios hilos para guardar la cosecha fina y un horizonte donde el sol pone su huevo de oro, todas las tardes. El negro salió campeón, salió campeón. La noticia corrió hasta la plaza. El negro salió campeón, salió campeón. La noticia rebotó los hilos. El negro salió campeón, salió campeón, salió campeón. La noticia llegó a la ruta. El negro salió campeón, salió campeón, salió campeón. La escucharon las mujeres, los empleados de tienda, los changarines, los colonos, los tendedores de libros. El negro salió campeón, salió campeón, salió campeón. La noticia se metió en el colegio Sabrado Corazón, en los recreos, en la dirección, en el aula de sexto. La maestra de matemáticas se puso los anteojos y dijo, no voy a tomar la regla de tres simples porque el señor director quiere hablar con ustedes. Y después de pedirnos que dejáramos de masticar chicles, se fue al salón de actos a festejar con la señorita de los otros grados. Apenas estuvimos solos, el japonés que se sienta en el segundo banco pasó al frente y gritó, chicos, el negro salió campeón, ¿qué sabés vos? le gritó Lencho desde el fondo. Si papá lo ha visto en el diario, che, le retrujó el japonés, con lo que le tapó la boca a Lencho, porque todos sabemos que el padre del japonés es el tenedor de libros y lee mucho. Estábamos haciendo unos japoncitos de papel, cuando entró el director con su cara de siempre. Mis amados niños, empezó diciendo, a todos nos ha embargado de alegría la noticia de que el negro, nuestro negro, ha sido elegido campeón. Sí, mis alumnos, el negro, una criatura grata a los ojos de Dios, una criatura humilde, pero criatura al fin. Por eso, mis amados niños, mis directos alumnos, nosotros iremos a recibirlo. Junto a las fuerzas vivas del pueblo, iremos a hacerle presente nuestro agradecimiento, ni bien el cuerpo docente concluya con los preparativos. Tanto el gringo y el sapo, que se sientan cerca de la ventana, pegaron un grito porque pasaban, desfilando por la plaza, los chicos de la Escuela Nacional. Es necesario, continúo diciendo el director, que tengamos presentes la envergadura de este acto. El negro salió campeón, gritaban desde afuera los chicos de la Escuela Nacional. El negro salió campeón, le contestábamos nosotros desde adentro. Porque el negro es un ejemplo, seguía insistiendo el director, de lo que puede el trabajo en la vida. El negro nos ha dado una lección, la lección del trabajo, la lección del esfuerzo, la lección del sacrificio, como condición indispensable para llegar a ser campeones en todo lo que emprendemos. El director no paraba de hablar en difícil, pero ya no lo escuchaba nadie más que las chupamedias del primer banco, con sus caras de mosquitas muertas. Nosotros estábamos con el ojo largo hacia la ventana, mirando a la gente pasar. Pasaron los empleados de la cooperativa de Tamberos, pasaron las monjas, y el padre Máximo, y Pelusa, y el mal llevado Suárez, y la pata Álvarez, y el doctor Pibó Glau, y el minclín que se ha vuelto ciego, y la maclina que acaba acompañándolo, y los bomberos voluntarios con el tío José tocando el clarinete. Y los del club Flor de Ceibo, y los de la sociedad Piamontesa, y la niña Carmen, y doña Matilde, y el padre de Esper, y los Bonans, y los Bonans Sea, y el panquete, que el tonto y... Finalmente terminó de decir el director, quiero pedirles que guarden con postura en el festejo para que el nombre de nuestro querido colegio no ande por el suelo. El director terminaba de hablar cuando llegó a su fuentes, con la bandera y los escoltas. Mientras tanto, nosotros salimos al patio para formar fila y tomar distancia y practicar el paso. Cuando llegamos, todo era una verdadera fiesta. Los árboles y los alambrados estaban adornados con cintas celestes y blancas, y el palco se veía precioso, con la escarapela de papel crepe en el medio. Arriba del palco ya se habían acomodado los directores de las dos escuelas, el intendente, el cura, el comisario, los jefes de la estación y del correo, el dueño de la tienda de los vascos y el de la casa de Dauria, algunos tenedores de libros, y el gerente de la cooperativa de tamberos, que era el encargado de decir el discurso. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Estuvimos gritando mucho tiempo, hasta que por allá lejos lo empezamos a ver. Venía despacio, seguido por una caravana de autos. Aún así, de lejos se notaba que era un verdadero campeón, el mejor toro del mundo. ¡Dale campeón! 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 ¡Dale campeón!